El canal de las noticias en Honduras. Bendiciones para todos, tengan todos muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña esta mañana a través de CBC Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Soy Miriam Torres, bienvenidos a una edición más de Noticias Matutino. Transmitimos en vivo y en directo desde los estudios de CBC Canal 6, desde la capital de la República, Tegucigalpa. Contentos y agradecidos con Dios, como siempre, todas las mañanas a esta hora, exactamente cuando son las seis con un minuto de la mañana. Estamos prestos para brindarles a ustedes las informaciones, como nos caracteriza aquí en el canal del pueblo hondureño, con veracidad, con objetividad y dejándonos de esos shows mediáticos que presentan algunos otros. Por supuesto, los equipos periodísticos, tanto de la capital de la República, Tegucigalpa, como San Pedro Sula, preparados para brindarles a ustedes las informaciones. Bueno, hoy es viernes, el primer viernes del mes de abril. Ya nos estamos acercando a la Semana Mayor, Semana Santa, que comenzará a partir del 13 prácticamente. Bueno, prestos, muchos preparándose ya para disfrutar esta Semana Santa. Para algunos, para otros, pues, nos tocará quedarnos y disfrutarlos en nuestra casa. Vamos a comenzar. Tenemos una agenda bastante amplia y noticiosa esta mañana. Nuestro compañero Jorge Cuán ha hecho un recorrido por las calles, avenidas, barrios de la capital de la República, en la óptica nocturna. Y esto es lo que encontró. Veamos. Regularmente por las horas de la noche hacemos recorridos por lo que es Tegucigalpa y Comayagüela para conocer cómo anda el ambiente en las diferentes zonas, tanto en Tegucigalpa como que es Comayagüela. Hacíamos nuestro recorrido hasta el sector de Comayagüela, precisamente, y observamos una tranquilidad, un movimiento normal. Y esto que son altas horas de la noche, un día donde otra vez hemos visto que anda mucho paseador, como le dicen algunos, y mucho conductor ebrio. Pero no, hasta las mismas operaciones policiales, pues, no se hacían porque estaba relativamente tranquilo, como se demostraba, o por lo menos se miraba en el sector ubicado en Comayagüela. Lamentablemente, mientras eso ocurría, también había otra situación que daba, y es el hecho de lo que ocurría frente a la universidad, cuando jóvenes que llegaron hasta una venta de pizzas, al salir de ahí, fueron agarrados a disparos por hombres que se conducían en una camioneta, según informaron unos testigos que estaban en el lugar. Ese es el punto donde se reúnen los motociclistas, regularmente frente a la universidad. Ahora, nadie vio nada, dicen. Claro, todo mundo corrió con la balacera que se le hizo a los cuatro jóvenes. Aquí resultó una persona muerta que quedó tirada en medio de la calle. Tres resultaron con heridas en los pies, los cuales fueron trasladados a la emergencia del hospital escuela. La policía trabaja en la investigación para conocer quiénes eran las personas que se trasladaban en esa camioneta, porque en la zona existen cámaras de seguridad, y esto le podría ayudar a la policía de investigación a resolver el caso del joven. Por el momento está como desconocido, ya que no andaba documentos. Y los otros tres personas, pues también la policía no dio detalles por cuestiones de seguridad, hasta investigar qué es lo que se esconde o qué hay detrás de estos disparos que se le hicieron a estas personas, y donde uno de ellos quedó muerto. Cierro este informe conociendo los trabajos que se hacen en lo que es la avenida La Paz, donde en horas de la noche también ya se ha instalado personal de la policía de tránsito, ya que se está trabajando en lo que es esa obra. Paso a desnivel de la avenida La Paz, y por eso hay policías asignados para evitar un accidente. En cambio de edición de Víctor Chirino, les informó Jorge Juan. Víctor Chirino Compañero Kevin Villatoro nos comenta que la policía militar del orden público ha dado detención a tres personas, bueno, les fueron encontrados, vea usted, 27 sacos conteniendo supuestamente marihuana. Muy buenos días Kevin, con usted adelante. Buenos días Miriam y televidentes de Canal 6 Internacional, que diariamente se informan con Notice 6 Matutino. Iniciamos nuestra participación informativa desde el barrio de Sula, precisamente en las afueras de las instalaciones del Ministerio Público, en el barrio La Puerta, hasta donde han sido trasladados por parte de los agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y de la Policía Militar del Orden Público, los señores José Vicente Díaz Hernández, Agustina Inés Pineda y José Ángel Meléndez García, todos ellos residentes en el municipio de Omoa y dedicados a la agricultura, quienes según la Capitán Emi Vega, jefe noroccidental de Relaciones Públicas de Fusina, fueron capturados en el marco de la Operación Morazán por suponer los responsables de cometer el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. A estas personas se les decomisó un saco color blanco, en el cual aparentemente contiene un aproximado de 5 libras de hierba seca supuesta marihuana, además de 25 sacos de mezcal conteniendo en su interior supuesta marihuana, dos sacos conteniendo semillas de supuesta marihuana, un fusil de fabricación casera de los denominados chimba de calibre 22, un arma de fabricación casera igualmente denominada chimba de también calibre 22, un fusil tipo escopeta calibre 16 milímetros, una escopeta calibre 22 milímetros y otra arma de fuego tipo pistola calibre 22 milímetros. También a estas personas se les encontró un vivero de supuesta marihuana con un aproximado de 10 mil plantas, el cual fue destruido por las autoridades policiales en el lugar donde fueron capturados. Por esta razón, los tres campesinos, junto a la evidencia decomisada, fueron trasladados inmediatamente al Ministerio Público para que la Fiscalía correspondiente inicie el proceso legal en su contra. Con imágenes de Basilio Paya, voy a retornar con usted al set principal. Muchísimas gracias, Kevin y a Toro. Continuamos con informaciones desde la capital de la República. Un resumen de noticias que nos ha preparado Jorge Cuán. En un bloque de noticias iniciamos conociendo los ingresos al Departamento de Medicina Forense. Desde Danlín, la Fiscalía de aquel término ingresó a Medicina Forense el cadáver de Alberto Caetano García Cruz, de 65 años. El hecho se registra en Danlín, el paraíso. La persona presenta varias heridas de arma blanca. Entonces conoce quiénes son los responsables del crimen. Un hecho que llamó mucho la atención fue el deceso de un pequeño de tres años de edad, identificado como Jonathan Javier Almendares, vecino de la colonia Campo Cielo. Aquí hay un hecho que se registró donde el niño pierde la vida, lamentablemente, o un accidente. El pequeño se salió de la casa de él, y en la casa vecina, el vecino, valga la redundancia, estaba sacando su vehículo, y no se percató que el niño había salido de la otra casa y se había colocado atrás del vehículo. Y el señor, para poder sacar su vehículo, hace una maniobra, y en la maniobra tiene que retroceder. Lamentablemente no supo de que el pequeño estaba ahí, y al final terminó, dejándolo, literalmente, pegado en la pared del parqueo. Fue un accidente meramente donde perdió la vida este pequeñito. En el hospital escuela se hizo un levantamiento, o por lo menos las autoridades llegaron hasta ese lugar para reconocer el cadáver de Rómulo Martín Ruiz, la persona que usted observa esta fotografía, quien había sido ingresado debido a un problema cerebral, y al final, según las autoridades, fallece precisamente de un derrame. La emergencia del hospital escuela, como siempre, es muy activa, pero nos ha llamado mucho la atención que últimamente está ingresando mucho adulto mayor, persona con edades arriba de los 60 años, quien están padeciendo de problemas relacionados con lo que es la diabetes. Miramos por la noche ingresar pacientes que venían en ambulancias, personas que venían en vehículos particulares, y el común denominador es que siempre, o los problemas que últimamente se están dando, se relacionan mucho con ese problema de la diabetes. Un hecho que llamó también la atención fue el ingreso de este señor. El señor, él iba como pasajero en una mototaxi, en lo que se conoce como el chimbo, la salida del norte, y esta motocicleta sufrió, o mejor dicho, la mototaxi, sufrió un accidente o un choque con un vehículo, donde el pasajero, en este caso, salió disparado desde la unidad, dándose varios golpes, fracturas, etc. Por eso, lo que son paramédicos lo trasladaron hasta lo que es la emergencia del hospital-escuela. Una emergencia que necesita de muchas camillas, de muchas sillas de ruedas, y de mucho equipo necesario en ese lugar, porque al momento de darse las situaciones, hay personas que tienen que llevar a su paciente chiñado, literalmente, porque no hay ni una camilla, ni una silla de ruedas, ni nada que les pueda servir para ingresar a su paciente. Así que el llamado que hacemos, a la autoridad que corresponde. En cambio, el señor de Víctor Chirino, les informó Jorge Cuán. Y cuando se dirigía a su casa de habitación, fue interceptado y asesinado, lamentablemente, un joven estudiante por dos sujetos desconocidos. Nos sigue informando con la óptica nocturna desde San Pedro Sula, nuestro compañero Kevin Villatoro. Adelante. Muchísimas gracias, Miriam. Efectivamente, pues, la óptica nocturna de Canal 6 continúa su recorrido informativo, esta vez desde la zona 3 de la colonia o residencial Cerro Verde, en el sector López Arellano del municipio de Choloma, donde una persona ha sido asesinada de múltiples impactos de bala, al cual, pues, vecinos de este sector han identificado únicamente como Fernando, de aproximadamente 20 a 25 años de edad. Aparentemente, este es un joven estudiante y fue atacado por personas que se encontraban. Su cadáver quedó al interior de una casa en el patio, donde, pues, opera una pulpería o venta de agua envasada. Allá las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones se hicieron presentes a este lugar a recoger los indicios sobre este crimen. Igualmente, el personal de Medicina Forense, en conjunto con los fiscales, hacer el levantamiento cadavérico respectivo para trasladar el cadáver de este joven hasta Medicina Forense para realizar la autopsia legal correspondiente. Mientras tanto, nosotros vamos a mantenernos pendientes de todos los sucesos que ocurran en la zona norte y mantener informado a la población hondureña. Con imágenes de Basilio Paz, yo voy a retornar con usted al set principal. De todo para ahorrar, te ofrece cientos de productos con precios desde nueve lempiras hasta noventa y nueve. Visita tu tienda de todo más cercana y recuerda que podrás participar en el sorteo de un viaje a Roatán con todos los gastos pagados por cada compra que realices desde noventa y nueve lempiras. Te recordamos las ubicaciones y dónde tiene presencia las tiendas de todo. Están ubicados en Choluteca, Danlí, Tegucigalpa, Ciguatepeque, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula y La Ceiba. Mejor a pagar que pagar. El ahorro de energía es vital para tu economía. Utiliza lámparas fluorescentes ya que consumen cuatro veces menos energía. Abre las puertas del refrigerador por un periodo de tiempo breve y ciérralas de inmediato para mantener el aire frío y ahorrar el consumo de energía. No dejes los aires o ventiladores encendidos innecesariamente. Evita dejar televisores, videojuegos, estereos y computadoras encendidos. Plancha una vez por semana. No lo hagas en pequeñas cantidades ni a diario. Procura llenar la lavadora de ropa tomando en cuenta la capacidad de la máquina. Te usa la misma energía que al lavar menos ropa. Apaga todas las luces que no necesites. Es mejor apagar que pagar. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, coroí tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora. O una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando, será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos, es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Y con la... Cuando hablamos de deporte, hablamos de pasión. Pasión que llevas contigo y que disfrutas hasta con quien no conoces. Ahora, con el nuevo canal de deportes en Honduras, Tigo Sports, te llevas tu pasión a todos lados. Disfrútalo en tu cable Tigo ya incluido, en los canales 300 y 715 y canal 10 en tu TV satelital. También al descargar la aplicación en tu smartphone. Y ve tu fútbol hondureño y el mejor contenido exclusivo con tu nuevo canal, Tigo Sports. Tu pasión la llevas contigo. Tigo Sports. Si queremos una Honduras verde, plantemos árboles como Don Castor. Si queremos una Honduras con agua, cerremos las llaves como Don Castor. La queremos linda, nos vamos a limpiar si la queremos de verdad. Hay que arreglar. Vamos todos, hagamos algo como Don Castor. Rarachi compañía, número uno en ecología. Próxima. Tu próxima parada es andar en una Honda. Subite en una LG 110 con una cuota de 700 ventinas mensuales. Te sale mucho más barato. Y de distribuidor exclusivo de Honda. Enamorados en verano, hoy viene a darles una excelente noticia. Llegó la hora de las promociones ganadoras y lo único que tienes que hacer para participar es marcar desde tu teléfono Tigo a Asterisco 1-4600 y podrá ganar muchísimas recargas. Recuerda que tú participas a nivel nacional por estas recargas. Apresúrate y marca ya Asterisco 1-4600 y gana muchísimos saldos. Si tú eres el suertudo o suertuda, te sentirás feliz al ganar estas recargas. Marcando Asterisco 1-4600 desde tu teléfono Tigo. Les deseo feliz día. Un sabor para cada gusto, con la mujer y con la tigre. El sabor de la Costa Norte. Las mejores hamburguesas de la Costa Norte. El pollo más jugoso y crujiente. Y lo mejor de la comida china. Todos son... El sabor de la Costa Norte. Costa Burger y Costa Chicken. Dos grandes en un mismo lugar. El sabor de la Costa Norte. Y lo que pasó, tú lo sabes mi hermano. Quería que ser así. Ganaste y número uno. Somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos. Somos la gente de aquí. Un canal que es como tú. Si tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos. Somos la gente de aquí. Volvemos, amigos televidentes, aquí a Noticéis Matutino. Transmitimos en vivo y en directo desde los estudios de CBC Calceis, ubicados aquí en la colonia Palmira de la capital de la República. Momento de presentarles a ustedes la noticia positiva. Y queremos destacar esta mañana en la noticia positiva. Vea usted. Estamos a la vuelta de recibir Semana Santa. La semana mayor. Y 25 mil millones de lempiras va a ser el circulante que habrá en esa semana en territorio nacional debido a la movilización veranera. La noticia positiva a continuación. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Con la confianza y respaldo de Banco Atlántida. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Presenta la noticia positiva. Y es que los prometores de turismo han reaccionado optimistas en sus últimos proyecciones de actividad veraniega. Al estimar la movilización, vea usted, de cuatro millones de turistas nacionales durante Semana Santa y la llegada de al menos 40 mil extranjeros, principalmente de países centroamericanos. Los representantes de la Canatur prevén un derrame económico de 25 mil millones de lempiras por turismo interno y 10 millones de dólares por parte de extranjeros. Las ocupaciones hoteleras estarán al máximo, prácticamente en un 95% a nivel nacional. Otro beneficio importante en la presente época veraniega es la generación de unos 25 mil empleos nuevos, sobre todo de jóvenes que obtienen trabajo en la parte hotelera y de restaurantes en esta semana mayor. Adicionalmente, 40 mil extranjeros dejarían 10 millones de divisas en esta semana mayor en nuestro país. Pese a la crisis económica que atraviesa Honduras, la Semana Santa, bueno, vamos a disfrutarla. Todos nos ingeniamos para conseguir dinero y disfrutar de estas vacaciones que a nivel de gobierno va a iniciar a partir del próximo viernes 12 y va a finalizar el 21 de abril. Mientras que la empresa privada, su azueto, arranca desde el mediodía el miércoles 17 de abril. Muchos recurren a sus ahorros, otros solicitan créditos y hasta empeñan pertenencias personales para sufragar los gastos que conlleva, pues, disfrutar la Semana Santa. Así que, según los promotores de turismo, circulante de 25 mil millones va a generar esta Semana Santa en territorio nacional. La noticia positiva. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Todo lo que deseas, ahorrando es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Presentó la noticia positiva. Continuando con las informaciones, les queremos contar, amigos televidentes, que el día de ayer se realizó en el departamento de Santa Bárbara, específicamente la Operación Hormiga 3, dirigida por las autoridades del Ministerio Público. Y bueno, hubieron muchísimas detenciones en varios municipios de este importante departamento del occidente de Honduras. Nuestro compañero Roger Iraeta tiene a continuación los resultados. de esta Operación Hormiga 3. A continuación, veamos. La Fiscalía del Ministerio Público en el departamento de Santa Bárbara echa a andar la Operación Hormiga 3, donde hasta el momento se da con la captura de más de 10 personas en el departamento de Santa Bárbara. El Ministerio Público el día de hoy puso en marcha la Operación Hormiga 3 en todo el departamento de Santa Bárbara, en los 28 municipios, para poder dar captura a individuos que están vinculados a delitos como ser homicidio, asesinato, parricidio, feminicidio, así como también se están identificando estructuras criminales que están reclutando jovencitas, haciéndoles ver que ofrecen un trabajo con un salario bien remunerado, pero lo que buscan es a estas jovencitas reclutarlas y ser explotadas sexualmente, además de venderlas en prostíbulos en Guatemala y México. Además de ello, se están efectuando también capacitaciones a padres de familia, alumnos, maestros, sociedad civil, para que también ellos puedan involucrarse y logren identificar a esta estructura que están cometiendo estos actos criminales en este departamento de Santa Bárbara. Además se trata también de combatir, hacerle frente a lo que es el secuestro, la extorsión, prueba de ello que ya se han capturado 11 personas, de las cuales dos de ellos forman parte de estructuras maras y pandillas, como ser Orvin Tavora Peña, Maynor Benjamín Miranda, que han sido capturados por asociación ilícita, robo agravado, presión injusta de la libertad, tendencia de vehículos robados. Lo ha manifestado por el abogado Elvis Guzmán, quien es portavoz del Ministerio Público, quien nos da el informe sobre la detención de estas personas en la operación Hormiga 3 en el departamento de Santa Bárbara. Con el apoyo en cámaras de Óscar Isaguirre, Roger Iráeta, Noticias Noticéis. Continuando con las informaciones, queremos contarles que el cuerpo de bomberos en la zona norte de nuestro país, específicamente en San Pedro Sula, a diario está, vea usted, apagando incendios en Zacateras, en diferentes sectores de la ciudad. Un trabajo arduo que está realizando, bueno, el personal del cuerpo de bomberos en San Pedro Sula. Román Paz nos tiene los detalles. Buenos días. Adelante. Gracias, buenos días. Me encuentro con el Tenente José Orellana, el cuerpo de bomberos de San Pedro Sula. Esto para platicar referente a las últimas atenciones que ha brindado este demérito cuerpo de bomberos. Y es que, sin duda, los incendios en Zacateras es algo fundamental, que ustedes no paran. Como dicen, hallanan tras de ellos. Así es, muy buenos días. Claro. Lo más fuerte que hemos tenido el día de ayer a hoy, hemos cuatro incendios en Zacateras, ¿verdad? Más en este sector de Ticamaya, que han sido más fuertes. Hemos tenido un incendio estructural aquí en el sector de Cofradilla y otro, y más servicios de ambulancia, cuatro servicios de ambulancia. ¿Y en San Pedro Sula en qué parte exactamente están concentrados estos incendios forestales y también en Zacateras, Teniente? Ok, más en la parte norte y sureste, ¿verdad? Y esta parte de aquí arriba yendo para Cofradilla. El sector de Cofradilla está exagerado. Ahí, como que a cada rato, hay incendios y todo eso. Así es, afirmativo. Y es que como lo más fácil que tienen a veces los dueños de las propiedades es quemar y no mandar a chapear. Y no saben la contaminación y el riesgo que está tomando nosotros, como Cuerpo Bombero, mandar a nuestro personal a coatirlo, ¿verdad? En muchas ocasiones hasta los animalitos, que en muchas ocasiones ellos no tienen nada, no tienen culpa, pues, salen hasta dañados ahí. Afirmativo, así es. Entonces, también dañan el ecosistema y la fauna. Ahora, ¿qué mensaje a la ciudadanía en general para que evite, pues, como dicen, si quieren ver limpio su solar, eviten prenderle fuego? ¿Qué más bien agarren un machete, estén ahí bajo bajo un poquito? Bueno, eso nosotros le hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? De que a veces estos incendios se dan más por la mano criminal. Pues, faltaba más decirles de que eviten de hacer ese daño ambiental que están haciendo y procuren mejor mandar a chapear sus solares. Igual, porque cuando está lleno de vivos en la ciudad no hallamos qué hacer tampoco. Afirmativo, porque ya vienen lo que son las enfermedades del pecho, respiratorio, los niños que salen más dañados. Muchas gracias, y esperamos que la ciudadanía, pues, tome sus debidas precauciones y que también haga caso sobre esto, que las personas dueñas de propiedades o cosas así, pues, mejor agarren un machetillo y estén poco a poco ahí, pero en vez de estarle metiendo fuego, porque en ocasiones hasta animaditos salen dañados en esto, que ellos tal vez no tienen nada de culpa en todo lo que hacemos nosotros como seres humanos. Con la primera cámara de mi compañero Héctor Mejíbar, informó Román Paz, Noticéis. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, tengan todos ustedes que están en sintonía de Noticéis Matutino. A continuación, el reporte del tiempo para este día. Iniciamos con la zona centro del país, 29 grados centígrados, es la temperatura máxima, condiciones, cielo parcialmente nublado. Zona sur, 39 grados centígrados, la temperatura con nubes dispersas, y para la zona norte, 34 grados centígrados, la temperatura máxima, cielos parcialmente nublados. Nos trasladamos hasta la zona occidental, donde la temperatura que predominaría en esta zona del país, al menos entre los 29 grados con nubes dispersas, región oriental, 29 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados, y finalmente la zona insular, 27 grados es el reporte para este día, con cielos parcialmente nublados. Hace aquí las condiciones del tiempo para este día. Les saludó Yulis Hernández, y recuerden que si compartes tus momentos con Cuanti, lo disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Si compartes tus momentos con Cuanti, los disfrutarás mucho más. Compartir sabe mejor con Cuanti, refrescate con su sabor. Presentó el Estado del Tiempo. Mejor a pagar que pagar. Así es, si usted ahorra energía, ahorra dinero. El Gobierno de la República le ayuda a pagar su factura con el bono de energía. Este beneficio será otorgado a las familias que consumen hasta 300 kilowatt hora. Si consume 50 kilowatt hora, su factura es de 250 lempiras con 20 centavos. Usted con el bono pagará solo 159 lempiras con 70 centavos. El Gobierno le paga 90 lempiras con 50 centavos. Y si consume 300 kilowatt hora, su factura es de 1,527 lempiras con 20 centavos. Con el bono pagará 1,286 lempiras. El Gobierno le paga 241 lempiras con 20 centavos de bono. Recuerde, Honduras no produce petróleo. Dependemos del precio del combustible a nivel internacional. Mejor a pagar que pagar. Toma, 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 tómalo con Zula. Disfruta su sabor natural también. Zula, tómalo muy frío y refresca muy bien. Cuando llegue el verano y divertirte toca. Zula, toma cada día la alegría que provoca. Toma, 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 tómalo con Zula. Toma, 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 tómalo con Zula. Toma, 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 tómalo con Zula. Toma, toma. Che, Bob. Gana tomando lo natural del verano con premios en efectivo de hasta 10,000 lempiras. Encuentra tu sticker premiado dentro de los envases de jugo de naranja Zula. ¡Jugo Zula, naturalmente cheque! La magia de un lugar puede tener muchas formas. Y nadie mejor que alguien que conoce su tierra. Para reconocer lo que nace de ella. Sea lo que sea. Siempre. Venía a Copán. Venía más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. Planes Pospago de Tigo. Disfrútanos con todo. Con todo lo que te apasiona. Con toda la libertad. Con todo lo que te mueve. Porque conectarse en todo momento es sencillo. Con los nuevos planes Pospago de Tigo. Por solo 24.99 dólares al mes. Tienes más de todo. 5 gigas de internet. Llamad. WhatsApp. Chat. Y Facebook ilimitados. Además, un Huawei Y7 incluido para que siempre estés conectado. Adquiérelo ya. Entiendas Tigo. Tigo. En todo lo que te mueve. El cambio por un registro vehicular más seguro continúa. Esta vez es el turno para las motocicletas sin placas. Acércate al registro vehicular más cercano durante todo el mes de abril y obtén tu nueva identificación vehicular. Este mes le corresponde a las terminaciones 0 y 1. Recuerda. Solo si tu motocicleta aún no tiene placas, este es el momento para ir por tu nueva identificación vehicular. Por una Honduras más segura, Instituto de la Propiedad. El verano está lleno de grandes momentos. Que tu reto sea disfrutarlo más. Agua Azul. Todo bien. Todo azul. En Pinturas Americanas agrandamos tu compra. Ven y adquiere una cubeta de nuestra colección de verano Ibiza y llévate tres galones adicionales por tan solo un lempira. Con Pinturas Americanas logras el menor precio por metro cuadrado pintado del mercado y contamos con productos de todo tipo de superficies. Fidra con nuestros colores promocionales de verano. Compra una cubeta de nuestra cartilla Ibiza y por solo un lempira te llevas tres galones adicionales al instante. Pinturas Americanas. Rinde más. Dura más. Pinturas Americanas. Moli, 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 molinero. En el verano de familia. Se disfruta con alegría. El bebé para papá. La cocina para mamá. Molinero tenemos. Sala y comedor. Molinero lo tenemos. Siempre te damos lo mejor. Molinero lo tenemos. Y Molinero Comercial. No te pierdas nuestros descuentos de verano. Crédito fácil ya. Plane de contado. Regalo cero por ciento prima. Además, la cuota más baja del mercado. Entrega domicilio gratis. Tu cadena de tiendas cien por ciento carácter. Que te damos lo mejor. Molinero. Y Molinero Comercial. Tienes problemas con el sistema de enfriamiento. No permita que el sobrecantamiento dañe su vehículo. Todos los repuestos que necesitas los encuentras en Central Industrial. Donde le ayudamos a obtener el rendimiento óptimo de su vehículo. Ofreciendo el respaldo y la seguridad que usted te merece. Ven y aprovecha nuestros grandes descuentos en bombas de agua, termostatos, mangués curvas y bandas de tiempo. Dieciocho años de experiencia a su servicio. Con variedad de repuestos automotrices e industriales. Nos respalda. Ando rodando en la calle, siempre bien activado. Con mi jeans en los pies ando pretty fino y tallado. Me miré y dicen wow, 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 wow. Y abajo para arriba siempre estás bien tallado. Wow, 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 wow. Con estilo diferente, ando yejezado. En toda ocasión en la ciudad o en la playa. Cancretos, zapatillas, una buena talla. Diferente modelo, tenemos la variedad. Jeans a mí me gusta por su comodidad. Jeans, marca tu camino. La pasión es dedicación. Es lo que nos hace alcanzar cosas que creíamos imposibles. Es derribar las barreras con garra y valentía. Es el pase largo que pone a sudar al más respetado. Pero aún más, el gol que nos acerca al mundial. ¿Querés saber qué es la verdadera pasión? Es la H en mi pecho. Ponete la camisa que hace la tira a más de 8 millones de corazones. Porque la pasión se siente. La pasión se viste. Yusa, la tienda oficial de la selección nacional. Canal 6 y Arrecife Tours. Te llevan a disfrutar este verano en Turquoise Bay, Dian Bees Resorts, Roatán. Tres días y dos noches para dos personas. Con todo incluido. Completamente gratis. Con tan solo llenar el formulario. Al descargar nuestra app. Canal 6 Honduras. Estarás participando en sorteos mensuales desde cualquier parte del mundo. Disfruta del mejor verano con Canal 6 y Arrecife Tours. Co-patrocinan Turquoise Bay, Dian Bees Resorts, Ferry, Galaxy Way. Continuamos, amigos televidentes, aquí en Noticias Matutino. Bueno, inmediatamente nuestra compañera Lili Valladares ya está lista. Han atentado nuevamente contra una unidad de transporte urbano aquí en la capital de la República. Con usted, Lili, no es así. Muy buenos días. Adelante. Así es, Miriam. Buen día. Buen día a los televidentes que se informan a esta hora de la mañana. Continúan los atentados contra la unidad de transporte. Desde el Boulevard del Norte fue tiroteado este autobús llamado Microbús del Servicio Ejecutivo en la capital con la ruta Carrizal Centro-La Sosa. Y el registro de su plaque es el AAS 5718, que ha sido traído por unos jóvenes acá al frente de la cuarta estación policial aquí en Comayagüela. Se desconoce, como siempre, el motivo del cual se dan este tipo de hechos, pero podemos observar los impactos de bala, que podrían ser de un arma de grueso calibre porque la perforación que está en el vidrio es un poco gruesa. No es de un arma así sencilla. El registro de esta unidad de transporte es el 558 y la persona ya fue trasladada, quien lo conducía a un centro hospitalario debido a que fue temprano el atentado en el Boulevard del Norte y lo han traído hasta esta unidad policial en la cuarta estación de Comayagüela. Vea usted las perforaciones de las balas. Son gruesas, por lo que deducimos que fue con una arma fuerte o, mejor dicho, de grueso calibre. Es esta otra unidad de transporte que en la capital está siendo, pues, ya investigada por las autoridades de la policía, que de inmediato vamos a buscar alguna declaración de alguna de las autoridades que está acá en la estación de la unidad que hemos mencionado. Estaban heridos. ¿Qué ha sucedido, oficial Buenotilla? No, pues, gracias a Dios no hay ninguna persona lesionada, nada. Todo fue bien, solo asesinaron al atentado y gracias a Dios no hay personas muertas. ¿A qué horas exactamente, señor oficial, fue este atentado? Pues, no sabemos realmente la hora que fue porque el bus lo vinieron a estacionar acá y desconocemos dónde está el dueño del autobús. Pero usted dice que el conductor fue trasladado a un centro hospitalario, ¿esto es cierto? Pues, desconocemos eso. El buzo lo estacionaron acá, no sé si lo llevó alguna... Estamos averiguando eso, si alguna ambulancia lo llevó a él. O sea, que aquí lo vinieron a dejar, personas desconocidas, y hasta ahí es la información que usted maneja. Así es, esa es toda la información que manejamos. Pero vemos que han sido fuertes las perforaciones que están en los vidrios, me imagino que es una arma gruesa. Claro, pero gracias a Dios no tenemos personas muertas. Eso es lo importante. Claro. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la información, Miriam, que podemos darle a conocer desde Ciudad Capital con esta lamentable noticia. Esperamos que las personas que hayan sido heridas se recuperen pronto y a ver qué otra información se da al finalizar las indagaciones por parte de la policía de nuestro país. Juntos a verlo, pero regresamos con usted a los estudios. Gracias. Muchísimas gracias, Lili Valladares. Bueno, lamentable que se siga atentando contra las unidades de transporte, no solamente en la capital de la República, sino que en varios puntos del territorio nacional. Continuando con las informaciones, Kevin Villatoro, en la óptica nocturna, nos sigue informando. Infraganti, en el barrio Medina, en la ciudad de San Pedro Sula, fue capturado una persona que se dedicaba a la distribución de droga en ese sector. Con usted, Kevin, nuevamente, buenos días. Muchas gracias, Miriam. Nos movilizamos al Centro Integrado de Justicia, en la primera estación policial, hasta donde ha sido trasladado un joven identificado como Luis Humberto Vázquez, de 18 años, quien previamente fue capturado en el barrio Medina por miembros del Tercer Batallón de la Policía Militar del Orden Público, quienes realizaban un patrullaje de rutina en el sector y, al percatarse de la actitud sospechosa del joven, procedieron a hacerle un registro, encontrándole en posesión de 28 bolsitas transparentes, conteniendo en su interior hierba seca, supuestamente marihuana, 55 bolsitas en forma de punta, conteniendo en su interior polvo blanco, el cual aparentemente es cocaína, y 16 bolsitas transparentes, conteniendo en su interior supuestas piedras de crack. Además, se le encontraron 300 lempiras de distintas denominaciones, los cuales aparentemente obtuvo a través de la venta ilegal de drogas. Y pues, por este motivo, los agentes militares lo remitieron a la Fiscalía de turno para dar inicio a su debido proceso legal por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud del Estado de Honduras. Miriam, con este informe concluimos por este día la participación informativa de la óptica nocturna en el Valle de Sula, acompañado por Basilio Paz en cámara. Regreso con usted a los estudios en Tegucigal. Muchísimas gracias, Kevin Villatoro, por toda esta amplia información de la óptica nocturna, todo lo que ha sucedido en materia de sucesos policial de la zona norte, con usted al detalle. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentarles ahora el segmento internacional de noticias a cargo de Karen Nodart. A continuación. Las noticias internacionales. Feliz viernes, amables televidentes. Como siempre, un placer informarles a ustedes a esta hora de la mañana en las noticias internacionales. En la Argentina se incendia un vehículo de rally con sus dos pilotos dentro durante una carrera. En la grabación se observa cómo se desata el fuego detrás de los conductores, que en un primer momento no se percatan de la situación. Cuando la llama crece y el coche se llena de humo, es cuando ellos se dan cuenta. Los pilotos salen rápidamente del automóvil y se oye cómo intentan apagar el incendio con extintores. En Hong Kong, agentes de aduanas han incautado un cargamento de cocaína con un valor estimado de 13 millones de dólares. El hombre que transportaba el cargamento fue arrestado con 91 kilogramos, que serían unas 200 libras de la droga. Como una importante ciudad portuaria de Asia, Hong Kong es un punto de tránsito clave para el contrabando ilegal, que puede ir desde drogas hasta partes de vida silvestre en peligro de extinción. Surgió como colonia británica en 1842, resultado de la primera guerra del opio. Una influencer famosa de Miami, nombrada Jenny Ambuela, fue arrestada en Colombia. Esta mujer tenía una vida de lujos en Miami y fue arrestada mientras vacacionaba en Colombia junto a sus padres y otro funcionario aduanal. La Fiscalía colombiana señaló que los arrestos podrían ayudarlos a desemañar una enorme red de corrupción en el puerto de Buenaventura, en donde el padre de Ambuela trabajaba como funcionario aduanal de nivel intermedio y supuestamente se embolsó millones de dólares a cambio de permitir el ingreso de artículos no grabados. Gracias por acompañarnos, como siempre, que tengan un feliz día. Les informo, Karen Nodal. Gracias. 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 Ahorra en cada paso que da. Airbus. Acumuladores Guerra. Los mejores precios en baterías de calidad nuevas y usadas. Las mejores marcas para vehículo pequeño y equipo pesado. Con nuevo surtido de batería Energizer. Con tres años de garantía. Servicio de mantenimiento y reparación de todo tipo de baterías. Con servicio a domicilio. Incluyendo un 20% de descuento. En general, temejoramos cualquier cotización. Avenida Junior, entre la 12 y 13 Calle. Abierto de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Domingos desde la mañana hasta las 4 de la tarde. 25, 40, 17, 13. Cerramos la semana aquí en Cocina en Casa y este viernes estaremos en ambas restaurantes donde el chef nos va a estar mostrando nuevos platillos que tienen para que ustedes puedan ir a probarlos, así que no se pueden perder. Es exitoso programa que tendremos este viernes a las 11 de la mañana aquí por Canal 6. Regresamos en los minutos finales de Noticias Matutino. Presentamos a ustedes la noticia de salud. Por salud, Pasión Plavida presenta el segmento de salud. El próximo domingo es 7 de abril y se conmemora el Día Mundial de la Salud. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud ha dedicado este año de 2019 el Día Mundial de la Salud a la cobertura sanitaria universal. Es por eso que en nuestro país el próximo domingo se van a realizar un sinnúmero de actividades para beneficiar a miles de personas que no tienen, bueno, ese acceso a la salud. Esta cobertura sanitaria universal que todo gobierno en el mundo debe de implementar para beneficiar a la ciudadanía en general. Bueno, esta cobertura sanitaria universal es el objetivo primordial de la Organización Mundial de la Salud y para lograrlo es crucial que todas las personas, donde quiera que estén y necesiten, tengan cobertura en materia de salud. Asimismo, bueno, se está avanzando, ¿verdad?, en este ámbito en los países de todas las regiones del mundo. Sin embargo, vea usted, al menos la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios sanitarios básicos en materia de salud. Así que el próximo domingo se conmemora el Día Mundial de la Salud. El gobierno de la República ha preparado un sinnúmero de actividades que se van a estar realizando, específicamente en el municipio de Cedro, Francisco Morazán. Se va a realizar un Honduras Actívate, que es parte del gobierno, y también llegarán varias brigadas que van a atender a la ciudadanía en materia de salud. Así que vea usted, el Día Mundial de la Salud se celebra el próximo domingo y son muchas las actividades que no solamente en el departamento de Francisco Morazán se van a realizar, sino que en todo el territorio nacional. es importante, importante que la población, no solamente en nuestro país, sino que en el mundial, bueno, tenga acceso integral a los servicios sanitarios básicos en salud. La noticia en salud. De esta manera, amigos televidentes, nos retiramos. Hoy es viernes, viene el fin de semana, por supuesto, aquí en CBC Canal 6. Usted se mantiene informado todo el fin de semana con la edición de fin de semana con nuestro compañero Edi Andino. Por supuesto, nosotros vamos a estar con ustedes el próximo lunes. Tenemos también noticieros del mediodía y el estelar con el licenciado Elan Reyes y Karina Interiano. El segmento deportivo a continuación, posteriormente Juan Carlos Contreras y el foro de seis. Disfrute este fin de semana en familia, vaya a la iglesia y por supuesto, siempre, siempre haga el bien. Bendiciones para todos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Hasta pronto. La Arashi Compañía, número uno en certería presenta, el segmento deportivo. Buenos días, bienvenidos a la información deportiva. Hoy se juega partido decisivo en la ciudad perra de Lulúa. El Honduras de Progreso recibe al conjunto de Real de Minas. Partido determinante para ambos clubes, ya que el conjunto de Honduras de Progreso tiene 26 puntos. Mientras tanto, que Real Minas tiene 25. El árbitro central de este encuentro será Armando Castro. Le acompaña a Melvin Cruz como asistente número uno. Asistente número dos, Chirri Perelló. Y como cuarto árbitro, Eric Andino. Información que está llegando a ustedes cortesía de Megalarach. Ahora en la ciudad de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Mientras tanto, que el sábado se juega el clásico San Pedrano. Maratón recibe al conjunto del Real España a partir de las 3.30 de la tarde, en el estadio Yankel Rosenthal. Carlos Cosli se refiere a lo que puede ser este partido. Amén.